¿Qué hacíamos con Casaglia? Empezó a caer porque a pesar de que salió en televisión no se encontró un sponsor, creo, no sé, porque no era mi mismo tema, ¿no? Para Calculín. Para Calculín, sí, sí. Entonces empezó a caer todo. Bueno, yo empecé a decir, bueno, acá empecé a contactar otra cosa, ¿viste? Porque acá en cualquier momento se termina, porque yo me daba cuenta que cada vez había menos trabajo, y digo, García no me va a tener forma. Por gusto. Por gusto, ¿viste? Y empecé a, y ahí fue cuando me enganché con Condorito, empecé ya, ya empecé a plantar Condorito y todo, ¿viste? Y bueno, a veces, para mí si lo veía así, a ver si tenía un papel y bueno, tenía poco de trabajo. Claro, claro. No le decía nada. Tenía una hoja, claro, y plantaba también un poco y cuando venía lo guardaba. Ajá, y seguía. Prescribió, prescribió, seguro. Prescribió, yo creo que García le va a perdonar, ¿no? Porque no creo que sea yo el único que pueda hacer eso. Porque, porque claro, para ir a cumplir un horario y no hacer nada, claro, claro. Y tenemos muy poco, muy poco trabajo. Y ahí fue cuando empecé con Condorito, que es una cosa que yo, García, que le agradezco, ¿viste? A veces es un estilo también, también tipo, tipo, tipo más serio, ¿no? Sí, sí, sí. Es un estilo que le gusta mucho a los, en Europa el estilo tintín, que se llama línea blanca, que son pocas líneas en la cara, viste, los ojos así, dos puntitos. Claro. Y es un estilo belga, que les gusta mucho. Y, ah, ¿qué te decía? Y este, que García me llamó y nos dijo, bueno, que ya no había trabajo, todo eso, y que él nos iba a pagar el sueldo por un tiempo. Cosa que no hace cualquiera, ¿no? Sí. ¿Qué te dice? Pero que fueras buscando. Claro, que fuéramos buscando. Pero yo ya, ya tenía trabajo. Ya. Ya tenía trabajo. Sí, sí, sí. Me acuerdo que otro muchacho le cayó mal, y yo decía, bueno, el otro pasador de la tinta, Roberto Bach, que había caído un poco mal, pero le digo, mirá, esto venía cayendo, así que, uno a veces tiene que ampliar el margen, ¿no? Sí. ¿Era muy amigo de Cazaglia usted ahí en la editorial? Sí, 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 sí. Teníamos una oficina. Cuando había mucho, me acuerdo, cuando había mucho batifondo, cerramos la oficina, cerramos la puerta y decíamos, vamos a la buraco, porque a veces, cuando había un pasillo, venía uno u otro y te hablaban de fuego y empezaban a trabajar. Entonces, Cazaglia me decía, cerremos la puerta y nos aislamos, ahí trabajando. Este es otro, también, para una película, que nos mandaron también de Holanda, una película de allá, ¿no? Es otro estilo también más serio, más realista. Así que ya el estilo de Quintero, de García, ya me queda poco, ¿viste? Uno tiene que ser dúctil. Seguramente, seguramente, sí. Se tiene que adaptar. A los tiempos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Lo que todavía no hago es colorear, porque no, 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 digo, bueno, metas. Mira, Rubén, acá te traje, te lo hablamos un poco por teléfono. Mira esta revista. Oh. Barra Brava, se llama. Barra Brava. La encontré, ahí no aparecen los nombres de los jugadores. Ya empieza a castigar, claro. Este es dibujo de Saborido, ¿eh? Sí. Era muy buen dibujante, fijate vos la línea, y lo pasaba a Toro, me parece. Pero, pero, no están los nombres de los jugadores, es algo medio raro. Sí, pero ya, ya estaba, fijate vos que, claro, a menos que, que el cerdo se llamara de otro, ¿no? ¿Qué? Esto lo habías sacado por ahí, ¿no? Sí, sí, déjamelo ahí, sí, sí. Yo se lo había dejado en la cama. Acá ya aparecían algunos, ya, lo que yo te digo, ya estaba la idea. Creo que dice, pasamela, chanchito. Claro, y después, ¿no? Tienes razón, de esto yo no me acordaba, tenes razón. Entonces, un poco lo que hablamos por teléfono. Y le fue agregando otros personajes, porque a lo mejor Lord Dilley no estaba, o alguno de esos. Fue medio raro, medio agarrado de los pelos. Sí, 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 sí. Pero ya estaba la tortuga, capaz que se llamaba de otra manera. Sí, estaba, pero no. Sí, sí, seguro, seguro. Además, capaz que no se nombraba mucho. Y es más, mire. Sí, sí, este es el dibujo de Sabonilla. Esta es la misma historieta. Usted ahora, la primera. Ah, puede ser, Toro era muy parecido. Aprovechaba lo que había. Pero acá por lo menos hay color. Tenés razón, sí, 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 sí. A ver, pero es el mismo pasador. Para mí esto es una copia. Sí, sí, sí. Y, bueno. Es una fotocopia. Es una fotocopia. Ah, le engrosó la línea un poco. Acá no aparece nada. Sí, sí, sí. Llamativamente. ¿Y eso de qué año es? No, no, no. Para mí es algo que alguien lo tomó prestado sin ningún permiso. No, 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 no. Ahora te aclaro. Porque Toro me dijo que hacía estas cosas. Esto es posterior. Sí, seguro. Claro, él lo había en esa cama pequeños, consiguió un empresario que le decía, bueno, dibújeme de tal cosa, tal otra y se le habrá ocurrido hacer esto. Sí, sí, sí. Aprovechando el dibujo que ya había. Sí, sí, sí. La historieta es la misma. Sí, sí, sí. Y lo llamativo que hagan, o sea, le han cambiado el nombre y adentro no aparecen los nombres. Suponele que ese sea del año 70 y este del 90. Seguro, seguro. Impreso, acá está, cielo sur, mayo del 82. Claro, el 82. Y esto debe ser del 90 y pico, sí, sí. Bueno, estas cosas a veces se hacen. Cosas raras. Vos las descubrís porque sos investigador. Pero, claro, seguramente le habrá gustado y le habrá dicho, yo tengo dibujo, ¿qué le parece de Don Pepe que sacamos esto? Sí, sí, me parece bien, fenómeno. Y lo largaron. Y le pusieron otro nombre, como hizo con Balá también. Sí, bueno, ahí tengo la... Pero, viste, por vos que se dan cuenta, hay otros que no se dan cuenta. Y si vos facturás, está todo bien, viste.